¿Puede Deadpool morir ahogado? Cuando te ahogas no llega oxígeno a los pulmones, los cuales se llenan de agua. Las células no tienen oxígeno y empiezan a morir. Cuando el cerebro está mucho tiempo sin oxígeno, empiezan a dañarse y acaba dejando de funcionar. Ahora bien, Deadpool debería ser capaz de regenerar el daño cerebral de forma prácticamente instantánea, igual que el celular. Aunque el corazón siguiese funcionando, la sangre empezaría a ser tóxica por la falta de oxígeno, lo cual causaría daños en órganos como los riñones o el hígado. Obviamente este daño también sería prácticamente reparado al instante. Pero sin oxígeno que fuese llevado a los músculos probablemente haría que fuese incapaz de moverse. Lo dejaría inconsciente o incapacitado, pero vivo al fin y al cabo. He encontrado dos cómics donde mencionan que le pasaría a Wolverine si se ahogase. En uno de ellos dicen que acabarían muriendo. En el otro en cambio mencionan algo parecido a lo que yo les he contado. El propio Logan cuenta cómo al ahogarse moriría, pero el propio factor de curación lo acabaría resucitando. Y así un ciclo de morirse y resucitar una y otra vez. Sin poder hacer nada. En la vida real habría un momento en el que Deadpool no podría regenerar más debido a la falta de energía de su cuerpo. También mencionar que quitando su factor regenerativo Deadpool también es inmortal. Puesto que Thanos lo maldijo con la inmortalidad para que así no pudiese estar con la muerte.